De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a la bronca No saludes a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Cantar no llores Porque cantando Se alegra Cielito lindo Los corazones Pájaro que abandona Cielito lindo Su primer vino Si lo encuentra ocupado Cielito lindo Bien merecido Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Música De domingo a domingo cielito lindo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo cielito lindo para volver? Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran cielito lindo los corazones? ¿Por qué cantando se alegran cielito lindo los corazones?